Ejemplo, ¿para cuál distribución de masa esférica es V función de R constante? Así que recordamos del video anterior que la curva de rotación de la galaxia tiene esta parte que es plana. Así que queremos establecer qué tipo de distribución de masa nos da como resultado que V sea constante, o sea que su valor no cambie. Por lo tanto, la idea de este problema es calcular la función de densidad, la densidad en función de la distancia al centro galáctico. Así que vamos a utilizar dos cosas para hacer este cálculo. La primera es que hemos determinado que la masa interior, M función de R, es igual a R por V cuadrado, y esa V es función de R. Y esto es dividido entre G. A esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 1. Por otro lado, M tiene una definición, la masa interior a cierta distancia R va a ser la integral desde el centro de la galaxia, que vamos a seleccionar R igual a 0, hasta R mayúscula, que sería la distancia a la que ponemos nuestra masa de prueba. La distribución que estamos considerando es una distribución de masa que sea esférica, como dice el ejercicio. Por lo tanto, si hacemos esa elección para una distribución de masa esférica, la tiene esa simetría. El diferencial de volumen lo escogemos como 4pi r cuadrado de R, que sería el volumen de un cascarón esférico con radio de R minúscula y grosor de R. Así que M función de R va a ser igual a la integral de 0 a R de R función de R minúscula por 4pi r cuadrado de R. De esta expresión integral podemos leer cuál sería la derivada de M mayúscula respecto a R. Porque lo podríamos escribir como la integral de 0 a R de M de R multiplicado por DR. Así que D de M de R es esta parte que está aquí dentro. Y podríamos entonces escribir que la derivada de M respecto a R minúscula, esto es igual a Rho función de R minúscula por 4pi r cuadrado. Así que yo podría despejar esta ecuación para la densidad, que es lo que estamos buscando, función de R minúscula es igual a 1 dividido entre 4pi r cuadrado por la derivada de M respecto a R. Y ahora vamos a utilizar lo que es la ecuación 1. Así que como M tiene esta expresión, así que dado que M función de R es R v cuadrado sobre g, ahora yo voy a considerar el caso en esta ecuación de v constante. Por lo tanto, v función de R simplemente va a ser v sub 0, va a ser una constante. Y si yo hago una sustitución de esta forma en M, tendría que M evaluado en R, porque ahora estamos considerando este caso que tenemos aquí. Así que vamos a considerar M como función de R minúscula. Pues esa M función de R minúscula sería igual a v 0 cuadrado por R dividido entre g. Esta es la fórmula que se integraría desde 0 hasta R mayúscula para obtener, o más bien la derivada es la que integraríamos desde 0 hasta R mayúscula, para entonces calcular cuál sería la distribución de masa. Vamos entonces a tomar la derivada de esta expresión. Así que de M de R va a ser simplemente v 0 cuadrado sobre g, porque R a la 1 sería 1R a la 0 su derivada, por lo tanto tendríamos este resultado. Y ahora vamos a utilizarlo con el resultado para la densidad. Tenemos este resultado para la densidad, que yo voy a escribir por aquí. Rho función de R es 1 sobre 4 pi R cuadrado, derivada de M respecto a R, pero eso es lo que tenemos aquí abajo, por lo tanto sería multiplicado por v 0 cuadrado sobre g. Bien, lo podemos colocar acá. Así que vamos a escribir algo aquí. Por lo tanto, tenemos esta expresión que podemos rearreglar un poco. Para que se vea un poco más elegante, podríamos decir que Rho función de R es igual a v 0 cuadrado sobre 4 pi por g multiplicado por 1 sobre R al cuadrado. Bien, este sería el resultado que estamos buscando. Esta sería la distribución de masa que hace que v sea constante. Note que en esta expresión la densidad cambia con el inverso cuadrado de la distancia al centro de la galaxia. Gracias. Gracias.